Información en vivo desde Chincha. Hemos llegado a la región de Ica, donde siete ministros de Estado serán presentes en la feria que es Compunche Regional, donde vemos que hay diferentes módulos de los ministerios donde darán información a los ciudadanos. Estamos a la espera de la llegada de los ministros de Estado. Mientras tanto, se desarrolla un carnaval entre los residentes chinchanos y, por supuesto, la Policía Nacional. Pero el motivo de la transmisión en estos momentos es para reportar la siguiente publicación que ha hecho la presidencia del Perú en torno a la investigación preliminar que se sigue en contra de la presidenta Dina Boluarte y otros ministros de Estado por el delito de homicidio calificado. Esto en el marco de los fallecimientos, en el marco de las manifestaciones. ...que ha respondido a la presidencia del Perú a través de un tuit. La presidenta de la República, según me refiere, no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no obtuvo respuesta. Esto porque ya se le había citado a Dina Boluarte, en calidad de presidenta del Perú, para que diga esta información. Se diundice, en la primera citación programada para el 30 de enero, la señora presidenta expresó su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual. Dicha solicitud no fue respondida. También el Ministerio Público emitió una nueva notificación para el 23 de febrero. Y la defensa de la presidenta nuevamente pidió que sea esta sesión virtual, sustentando los riesgos de seguridad y agitación social que significaría que la presidenta Dina Boluarte acuda presencialmente a la Fiscalía. Ese pedido no ha sido resuelto. Por lo tanto, dice el tuit de Presidencia del Perú, la señora presidenta no rehúye ni posterga dar declaraciones y reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias de la Fiscalía de la Nación por conveniente. Entonces, entendemos que la presidenta Dina Boluarte insiste en que esta presentación de declaración frente a la investigación que se le sigue por homicidio calificado sea de manera virtual en cuanto a las investigaciones que se siguen. Sin embargo, la Fiscalía, porque no ha respondido a esos requerimientos, necesitaría la presencia de la presidenta Dina Boluarte en la Fiscalía. Vamos a ver en todo caso en qué termina ello, porque las investigaciones, Gabriel, deben continuar para esclarecer el marco de los fallecimientos en las manifestaciones en diversos sectores del país. Información en vivo para Éxitos en Lima 95.5.